Seguir siguiendo el corazón y coquetear con la intuición, seguir creciendo y esquivando las rutinas. Muy buenas noches. Gracias a todas las personas que me siguen, que me escriben. Bueno, hoy es un día muy especial para mí, pero después voy a comentar por qué. Antes voy a hacer dos comentarios. El primer comentario, hay una célebre frase que dice, más vale tarde que nunca. ¿Y por qué digo esto? Porque por fin el presidente de la República o el gobierno nacional sacó, como se diría en la jerga futbolística, levantó la taquilla por el pecho al gobierno argentino. Porque los gobiernos argentinos, a lo largo de la historia, solamente nos han fundido, nos han perseguido. Nunca nos dieron el guante en nada. Muy bien, celebro y celebro que les hayan apretado. Y sobre el punto, voy a hacer un comentario para aclarar, porque ya expliqué el otro día. Hay periodistas en el Paraguay que evidentemente no saben de lo que hablan. Tema yasureta. Dicen, el presidente exige el uso de la energía. Y la gente dice, ¿por qué Paraguay nunca usó su energía? Paraguay nunca usó su energía. Primero porque no teníamos las líneas de transmisión. Empecemos por ahí. ¿Por qué no usa la energía? Esa es la siguiente pregunta. Es muy sencillo, porque con la energía que recogemos de Itaipú, cubrimos toda nuestra necesidad. Pero, ¿dónde está el palito de todo este tema? En que Paraguay le vende o cede la energía a la Argentina a 11 dólares el kilovat hora. Expliqué el otro día. Y Argentina le vende a Brasil a 140 dólares el kilovat hora. O sea, es el negocio de Ambrosio. Así es fácil, señores. Yo quiero saber. Todos los que han pasado por Yacideta, pero me voy a plantar en el último. El expresidente de la República, Nicanor Duarte Fruto. ¡Qué bello personaje! ¿Fue presidente de la República? Él es como Shakira. Ciego, sordo y mudo. ¿Qué hizo en los cinco años que tuvo al frente de la Binacional? No se olviden que fue embajador paraguayo en la Argentina. Entonces, quiero que me explique cómo es lo que funciona esto. El país funciona para él y él no funciona para el país. Porque nunca le he escuchado defender los intereses del Paraguay. Les dejo ese signo de interrogación a ver qué piensan ustedes. Y si lo ven por la calle, espero que le pregunten. Porque es un lindo personaje que yo no he encontrado hasta ahora. Algo que haya hecho por el Paraguay. Segundo tema. Continuamos con el tema de los carteles de los emblemas del combustible. Estos personajes que tienen guardados no sé cuántos miles de litros y suben el combustible. Y si vuelven a subir al combustible, ellos vuelven a subir con sus tanques llenos. Espectacular. En una economía libre de mercado y nadie hace nada. Cómo me encantaría que el ministro de Industria y Comercio, a propuesta suya, saquen una ley de control y de defensa al consumidor. Porque no están metiendo la mano en el bolsillo de hace mucho tiempo. Y estos sí que son unos gángster. Pero de gángster estamos hablando. Y los dio con toda la ley. Y como una economía libre de mercado, entonces celebraría y zapatearía y aplaudiría que Petropar tenga mayores cantidades de estaciones de servicio y sea un jugador importante en este esquema de la economía que nos agarra a todos. Muy bien. Dicho esto, le voy a contar porque es un día muy especial para mí. Porque hoy le tengo conmigo a mi gran amigo y hermano, Juan Ángel Naput. Y es su última entrevista que va a dar. Y es especial porque no me es fácil hacer una entrevista con él porque es mi amigo. Y al amigo, o sea, hay cosas que uno habla con el amigo y es difícil hablarlo en público. Pero hoy vamos a tratar de desnudar un poco muchas cosas que no se dijeron todavía. Y las vamos a decir, sobre todo yo las quiero decir porque siempre dije y siempre declaré que él es mi amigo. Muy bien. Hola, Juan Ángel. Hola, Gustavo. ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás? Placer. Estoy muy contento de estar acá en tu programa. Un gran abrazo a toda la audiencia y feliz de estar contigo. Bueno, para mí realmente es un honor y un placer poder conversar públicamente contigo. Bueno, quiero arrancar en forma ordenada. Él añere y en el Paraguay para una institución. Y eso sabemos todo. Y cuando suceden las cosas, como siempre dice, es fácil, es fácil es hablar con el periódico del lunes. Yo me acuerdo cuando te tomaron preso en Suiza. Acá todo el mundo decía, pero él ya sabía que le iban a agarrar preso. Y él ya sabía que él no se tenía que ir. Se le dijo. ¿Cuánta verdad hay en eso? No, eso es... A mí se me dijo, ¿verdad? A mí se me llamaron. Me llamaron a través de ciertas personas a avisarme que eso iba a ocurrir. Me llamaron el viernes anterior, el miércoles anterior, una semana antes. Pero bueno, es una decisión, ¿verdad? Que yo tomé una decisión basada básicamente en el tema de pruebas. Claro. Que yo creo que, como vos decías, es una maravilla. Pero hay algo en lo cual yo siempre creí. Yo siempre creí en la justicia americana. Y creí que las pruebas eran fundamentales para que una persona sea encontrada. O sea, creo que sigo pensando que para que a una persona le puedan, diríamos, sancionar, a una persona le puedan caer con el peso de la ley, tiene que haber algo que se llama prueba. Cosa que hasta hoy están buscando todavía y no encontraron. Y esa es una... Yo entiendo que mi caso es un caso 100% político. Mi caso es un caso injusto. Y que hay intereses creados y que hay gente que tiene, que se jugó en contra y que lógicamente tiene que seguir manteniendo lo que quieran. Pero eso tampoco no hace diferencia. Hoy en día ya no hace diferencia, querido Gustavo. Porque la cantidad de amigos como vos, la cantidad de amigos que saben la verdad, la cantidad de amigos que saben que no hay pruebas, ¿verdad? Y entonces eso tuvo que ver mucho con la decisión que yo tomé en viajar. Más allá de todo, yo creo que al final del día no iba a cambiar mucho porque las cartas estaban echadas, ¿verdad? O sea, la suerte estaba alea y acta esa. Entonces fue todo algo con cartas marcadas, ¿verdad? Pero hoy ya no importa porque hoy lo que importa es el presente, ¿verdad? Yo me adelanto un poco en la entrevista porque sé que por ahí vamos a volver a llegar ahí. Mi vida pública está total y absolutamente terminada. Yo, como dijiste lo de la entrevista, yo tengo una o dos entrevistas más, tenía una o dos entrevistas más, pero estoy terminando esta semana. Mi tranquilidad, mi paz, la paz de mi familia vale más que cualquier otra cosa. Lo que yo no, yo voy a seguir dando en el futuro entrevistas que traten de fútbol o de las cosas que pasaron en mi vida. Pero ya sobre el caso no voy a hablar, que después quiero llegar a eso más adelante porque no voy a hablar más sobre el caso. Y lo importante es que ocurrieron varios milagros y yo llegué al país antes de lo que, o sea, antes de lo que tenía que ser, ¿verdad? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Todo lo que ocurrió gracias a Dios, Gustavito. Sí. Yo creo que inclusive lo que me pasó a mí es que Dios me hace salir para una segunda oportunidad. O sea, mi vida ahora es la vida que hubo. Yo tengo la suerte que nos conocimos en 1974, en el Sajonía nos conocimos. Hace semanas vamos 50 años vamos a cumplir de amistad, ¿verdad? Para mí también es difícil la entrevista porque estoy hablando con un amigo, entonces te entiendo tu posición y lo que la gente pueda pensar, ¿verdad? Pero son casi 50 años de una amistad sin ningún tipo de nunca, de nada. Entonces, a pesar de que somos de clubes diferentes. A pesar de que, bueno, bueno, bueno. Siempre, amigo. Igual. Bueno, me pasa con todo lo que siempre digo. Mi grande amigo son todos cerristas. Y bueno. Y tengo lindas figuras entre los cerristas. Bueno, yo tengo que ser amigo de Víctor Jambay también. Y Víctor Pecha, sí. Así que hay varios, mi madre, y Coqui y varios otros. Así que, bueno. Mi ídolo de Julio Díaz, entonces. Y vos estás la vera, así que. Y así es la vida. Y así nomás, así es. Así es la vida. Pero lo que te quería decir, yo sigo siendo la misma persona que vos conociste en esa época. Pues yo, es cierto, ocupé cargos importantes. Fue una etapa de mi vida y llegué hasta un poder muy lindo. Que a mí me gustaba lo que hacía. Igual que a vos te gustó. No, yo sé. Yo soy un tipo que te conocía apasionado. O sea, apasionado. Yo soy de la misma forma apasionado. ¿Verdad? Sí, me tocó un suerte participar en muchos eventos contigo. Por eso te digo. Y siempre es la pasión. Y siempre es el... Pero hoy en día eso se fue. ¿Verdad? Se fue. Y lo más increíble es que yo, lo más que le agradezco a Dios por encima de todas las cosas, es que salí sin odio. Es difícil. Cargado. Pero yo no... Yo solo se puede explicar con Dios. Yo no te puedo dar la explicación porque no era así. No era así. Cuatro años estaba cargado. Sobre todo yo creo que... Yo te cuento que cuatro años estaba cargado. Estaba incendiado. Estaba con rabia de todo. O sea, fue difícil. Y de repente, por lo visto, Dios ora la vida de la persona y te dice... Y yo, inclusive, no me di cuenta de eso. De repente, cuando me di cuenta de esto está pasando, de repente me di cuenta y miro para atrás y no veo más nada. O sea, es como que estoy bloqueado. No veo más ningún sufrimiento atrás. Entendés lo que te quiero decir. Entonces, es lindo, ¿verdad? O sea, es lindo vivir todos los días de tu día que te despertás y que... Sí, vivir sin... Estoy luego, en este momento, soy desocupado. O sea, después de mucho tiempo y le dije a mi señora un día, le dije... O sea, que nunca pensé que te iba a decir esto. Nunca pensé que te iba a decir que daba gusto no hacer nada, le dije... Tengo algunos amigos que... Sobre todo que... Sobre todo que vos era un tipo que vivía... Era, 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 era. Sí, era, era, era. Era, era, era. Era una cosa de loco. Era, era, era. Pero el comienzo tuyo habrá sido muy difícil, sobre todo, entrar en el esquema... ¿Estoy preso? ¿Cuánto tiempo me quedo? Esa parte, si se quiere, es surreal, fuerte, triste, importante en mi vida. O sea, yo a la noche estoy cenando en el, en el... O sea, estoy tomando, diríamos, un, un, un licor en el Borolac. Uno de los mejores... Me cuenta Osvaldo Pangracio. Al lado de Osvaldo Pangracio. Sí. Uno de los mejores hoteles de Zurich, ¿verdad? Y a la mañana estoy con... Brillado. ...con esposa y después más tarde con, con grillete. Después te, después te, después te trasladó a una prisión que hacía un frío de la arancita y te metía en un chorro de agua. Salvaje como la película. Uno y en un solitario antes de ser ni siquiera, ni siquiera encontrado culpable. O sea, que te hace un poquito pensar cómo está estructurada la ley. O sea, vos tenés una acusación, pero vos no tenés todavía, a vos no te encontrado un culpable todavía, pero vos ya estás en una prisión, ya estás en grillado, ya estás con esposa y ya estás en un solitario sin que haya, sin que haya un fallo. O sea, la ley ahí es algo que yo, yo no soy jurista, pero yo creo que los, los expertos deberían estudiar un poco de cómo puede ser que a una persona que solo está acusada ya lo metan en un solitario. Pero para mí que... Sí, es un ablandamiento. Pero para mí, mirando de afuera, para mí eso fue una orden evidentemente política. ¿Por qué? Porque una cosa es que te acusen, te vas preso a tu casa, a tu departamento, al hotel, a donde te quieran llevar, pero no manosearte, no llegar a la parte... Pero antes de ningún fallo, antes de ningún juicio, antes de ninguna evaluación, o sea, en un solitario. Está comprobado por Suiza, Suiza está pidiendo que se elimine el solitario, porque el solitario conduce a suicidio, conduce a depresión. Yo les invito a cualquiera que tenga, en el Paraguay hay gente muy inteligente, que tenga ganas de leer, que lea que Suiza hace años está pidiendo la eliminación. En Estados Unidos en este momento están pidiendo la eliminación del solitario, porque el solitario es terrible, y a mí me metieron... Y fue duro, fueron los 12 días más duros de mi vida. En ese sentido, esos 12 días fueron sin teléfono, sin poder hablar con mi familia. ¿Con nadie? No, me pudo visitar la embajadora, que me visitó porque el presidente de la República, el señor Horacio Cártez, le dice a la embajadora que me visite, y por pedido de él, ella se va a visitarme, ¿verdad? Dos veces me dijeron a la prisión, nunca jamás en esta prisión vino una embajadora a visitarle dos veces a un preso, ¿verdad? Pero bueno, o sea, vos tenías el estado detenido, no preso. Sí, bueno, pero era preso, era preso, pero no solamente era preso, era preso en solitario y sin posibilidad de teléfono para hablar con mi familia. Los 12 días yo no me prohibía hablar con mi familia, imagínate. Salvaje. O sea que es algo intencionado, pero es lo que hacen con la gente, ¿verdad? Y te digo, yo sigo mucho las... Sigo mucho la... Hay un montón de grupos en el mundo que están luchando contra este tipo de cosas, ¿verdad? Y yo les sigo a toditos, les sigo a toditos. Yo no estoy en las redes sociales, ¿verdad? Yo no estoy en el Twitter, pero sigo a través de otra red, a través de otra persona, sigo el Twitter porque me informo mucho. No entro en la toxiquidad, en la parte tóxica, ¿verdad? Porque no voy a volver a entrar en eso porque ya mis tiempos de tener que lidiar con eso se acabaron. Gracias a Dios no tengo esa necesidad. Pero para mí es muy importante estar en la red para saber la información, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, tenemos un montón de organizaciones mundiales que están luchando contra ese tipo de cosas. Pero me llama la atención que ya una vez instalado en Estados Unidos, que primero te fuiste a Miami... Sí, pero yo acepté inmediatamente mi extradición. Sí. Yo no dudé un segundo en aceptar mi extradición porque yo seguía creyendo que las pruebas iban a ser... O sea, un jurado... Me acuerdo. De 12 personas, que es importante aclarar que acá también nadie habla de eso. Sí. El jurado a mí me encuentra inocente de lavado de dinero y de recibir. A mí me encuentran culpable de... ¿Qué? De conspiración. Conspiración. Entonces, eso es lo que... Una cosa que la gente tampoco quiere... Mucha gente tampoco quiere entender. Otra gente no está contenta con 91 meses de... No, acá hay gente... 91 meses de... O sea, 91 meses privados de mi libertad. O sea, yo digo... Espera un ratito. La silla eléctrica. De por ahí la silla eléctrica era... O 50 años de forzado. O de por ahí me podrían haber mandado con papillón a la isla del diablo. Una cosa de esas, ¿verdad? Porque parece que... No, no, no. Es como que no... Es como que alguna persona no encuentran la satisfacción o quieren algo más. Y está bien. Yo... O sea, que tenemos que entender dónde estamos. También de repente es así. O sea, es lastimosamente. Pero... Pero... Yo te garantizo una cosa. Mirándote al ojo. Hay mil veces. 97% más personas buenas en Paraguay que las personas tóxicas. Las personas buenas se callen nomás. Las personas buenas no entran a opinar. Las personas buenas están orando, están rezando como hicieron por mi familia todo el tiempo. Esa es una realidad. Después están los que no están contentos con ellos mismos y a ellos yo les digo que Dios les bendiga. No. O sea, categoría acá en el Paraguay. La envidia es una... En el Paraguay y en Estados Unidos. Está más... Gustavito. Que nadie puede ver. Pero en Estados Unidos es igual. Es igual. Francia es igual. Es igual en todos lados. Está al lado, en todos lados. Es cuestión de... Lo que pasa, nosotros miramos mucho. Es la misma cosa que la ley o que la injusticia. ¿Qué piensan? Acá se piensa que en otros países las leyes son perfectas. No, no, no. Y yo le... O que no hay corrupción. No, no, no. Eso es burla. No, pero hay gente que piensa, te dice... No, que allá viven en el país. ¿Sabes qué? Agarrá ahí. Le dé la noticia, no más. Anda a ver lo que está pasando hoy y... ¿Sabes qué? No, 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 no. Acá lo que pasa en el Paraguay, que es como una sociedad chica, y acá la hipocresía social es más grande. Pueblo chico, infierno grande. Claro, porque acá... Mi familia, mi abuelo me decía pueblo chico, infierno grande. Claro. Por eso nos bajes. Al contrario, yo sigo pensando con convicción que el Paraguay es el mejor país del mundo. No, pero celebro. Yo sigo pensando con convicción de que el Paraguay tiene la... El núcleo familiar en el Paraguay es potente, fuerte, poderoso. La abuela, la viceabuela, los abuelos, los tíos, todavía juegan un papel que te da todo bien legal. El amor... A mí, mi familia, toda mi familia, y te hablo de la familia extendida, viejo, no saben, de tío abuelo y sobrino, de todos los lados, del lado de los paraguayos y del lado de los alemanes que tengo el lado... Tenemos el lado de los alemanes. Mira, Gustavo, no se cansaron, no se cansan de darme cariño y de darme amor, viejo. Es una cosa de loco. Yo le conocí a varios de ellos y varios juegan gol contigo. Y no se cansan y no se cansaron. Mi mamá, mi hermana, mi hermano, todos, Karin. O sea que a mí me llamó la atención porque yo me fui a visitar cuando vos estabas detenido en tu casa allá en Miami. Sí, señor. Me fui a visitarte y a mí me llamaba la atención la tranquilidad que vos tenías para ir al juicio. Porque siempre me decías, porque yo te decía, Juan, ni nada que esto es peligroso. Vos me decías, no, tranquilo, acá no hay pruebas, no hay nada. Bueno, era lo que le decía a todos, pero después, uno que trabajó el lugar en el FBI conmigo, un americano, a mí un día me dijo, mira que no necesitan pruebas, pero basta con la acusación. Imagínate. Y los que me acusan, todos los que me acusan, ¿qué tienen, Gustavo? ¿Cuál es su particularidad? Todito tiene la soja al cuello. Claro. Todito, en el 100%. Claro. Todito hablan, en la delación previa, todos hablan para salvarse y de hecho todos se salvaron. O sea, dos tipos hicimos prisión. Dos. Acá hablan de FIFA Gate. Sí. Y Marín y yo, dos sudamericanos los que hicimos prisión. No hay ninguna otra persona que hizo prisión. Ni el presidente de FIFA. Pero nadie. Nadie. Ni el presidente de FIFA. Nadie. 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 Pero los suizos no iban a los, jamás te iban a dejar que, pero eso era un imposible, porque los suizos te iban a dejar que le lleven a un compatriota a, eso no iba a ocurrir nunca, nunca. Pero es increíble, o sea, es una historia increíble, yo digo, porque hoy salta a la luz de los hechos el tema de que las empresas que supuestamente te coimearon. Ahora son libres. Ahora son libres. Que no tenía que haber ocurrido nada en el primer lugar. Eso ocurre hace 15 días. Claro. Pero ese es un punto para mí crucial. Ese es uno de los motivos por el cual en este momento es el último día, ¿verdad? Que hablo de este tema, porque por un tema de prudencia, que es importante, porque este tema es muy fuerte. Sí. Este tema es muy fuerte. Sí, sí, sí. Acá todavía la gente no se dio cuenta, porque vos sabes cómo es, ¿verdad? Lo que se dice es una cosa y cuando viene la rectificación, el 1%. Pero no importa tampoco eso. A mí, sinceramente, te diría lo que menos, porque yo, la vida que estoy viviendo, yo no la creo. Yo no creo, ¿verdad? Hace 35 años en mi vida que yo no tengo la tranquilidad que hoy tengo. 35 años desde que comencé mi carrera pública. Yo no tengo esta tranquilidad. Nunca tuve esta tranquilidad y de vuelta, Dios te iba a decir, yo el que me da esta tranquilidad. No, es una tranquilidad que viene, es porque sus tiempos fueron los que deciden. Entonces, este tema que vos decís, el fallo de la jueza, que está basado en un fallo del 11 de mayo de este año en dos americanos, uno se llama Chiminelli y el otro se llama Percoco. Yo tengo todo el fallo en mi casa, 25 páginas del fallo de Percoco y Chiminelli, 55 fallos del paginal de la jueza. Y donde ella corrige lo mismo que había sido mi defensa, los mismos puntos que había sido mi defensa. Pero, por una cuestión que todavía puede haber una apelación, en un tiempo prudencial, ese es uno de los motivos. Aparte de la tranquilidad de mi familia, aparte de la tranquilidad de mi vida, aparte de la tranquilidad de todos mis cuatro hijos que los conocí a todos, ocho nietos, gracias a Dios los conocí, los conocí a todos de nacimiento prácticamente. Y por ellos, yo también ya no quiero hablar más del caso. Eso no significa que el día de mañana puedas ser invitado tuyo para hablar de golf, hablar de fútbol, categórico. O hablar de algunos amigos. Sí, vamos a hacer un corte y continuamos. Seguir siguiendo el corazón y coquetear con la intuición, seguir creciendo y esquivándola. Seguir siguiendo el corazón y coquetear con la intuición. Todavía que... Bueno, estamos con el tema de la bendita esta liberación de las empresas. Yo lo que digo nomás es ¿cómo se rezarse el daño tuyo y demás personas que estuvieron mentirando? En mi caso, en mi caso, yo no quiero hablar por lo demás porque acá esto va a ser, como te digo, va a ser algo que no sé, no sé cómo puede ya terminar porque son más de 50 personas, 48, 50 personas involucradas en el tema, ¿verdad? aparte de las empresas, pero en mi caso, yo hoy te digo de vuelta y a la audiencia, a mí, yo espero, ¿verdad? Quiero esperar y quiero ser prudente y a mí lo único que me interesa en este momento en mi vida es la parte moral, ¿verdad? La parte de que realmente, ya de hecho, para el que tiene que entender, ya entiende porque, o sea, cualquier abogado, cualquier estudiante abogado de derecho ya, si leyó el fallo y... No, esto es para taparle la boca a los famosos que hablan al pedo. Si leyó el fallo, lo más importante para mí es que se haya leído el fallo y el fallo es categórico, o sea, no hay como, no te puedes ir por contra eso. No. El que se quiere ir se va a ir pero se va a empantanar y gracias a Dios. Pero, como yo digo, yo quiero ser prudente por sobre todas las cosas y a mí lo único que me importa de la parte de hoy yo no quiero pensar en ningún resarcimiento de nada porque no es... No, pero digo lo económico. no, no, no. El daño moral que te hicieron, hermano, eso es lo único que yo quiero. Pero ya, ya la recepción de mi amigo, la forma como, como la prensa, como el Senado, como los diputados le trataron. Cierta parte de la prensa. no, 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 yo sé. Tenemos que ser sinceros. Sí, pero eso es normal. Vos sabés que es normal. O sea, no, no, no. Siempre las personas que de repente elegimos ser protagonistas, cuando son protagonistas de algo. Si no le caes bien a todo el mundo. Es imposible que vos le caigas bien a todo el mundo. Algunos no te van a querer por el color de tu partido. Otros no te van a querer por el color de tu camiseta. Otros no te van a querer por envidia. Otros que yo también tenga de repente no te van a querer porque de repente son celosos por A o por B motivo. O sea, lastimosamente son cosas que vos experimentaste en tu vida y yo experimenté en mi vida, ¿verdad? Desde que tenía 14, 15 años, ¿verdad? De una forma vos, porque estaba en tal lugar o estaba en tal lado o tenías tal cosa o tenías un auto que llamaba la atención, ¿verdad? Entonces se genera ese pequeño rosa. O sea, yo por ejemplo soy una persona que siempre le agradecí a Dios porque yo llegué a los 57 años de mi vida sin envidiarle nunca a nadie. Yo fui un tipo que no tenía envidia, ¿verdad? Cuando me pasó... Ni maldad. Y menos maldad, ¿verdad? Si cometí algún error en mi vida, yo pido disculpas, ¿verdad? Siempre pedí disculpas si algún día le faltas el respeto a alguna persona, pero por sobre todas las cosas, en ese periodo de tiempo, casi cuatro años, fue muy difícil para mí. Me imagino. ¿verdad? Fue difícil porque sí me llené, me cargué de energía negativa, cosa que yo nunca fui un tipo negativo. O sea, siempre yo soy un tipo que cuando llovía pensaba que iba a parar, ¿verdad? Y que después iba a salir el sol porque no conocemos en ese sentido, ¿verdad? Yo nunca lloraba por la leche derramada, pero fue difícil y como digo, de vuelta insisto en tu programa que Dios es fundamental porque de repente en la nada un día es como que no fue un proceso otra vez. Fue así, ¡pa! Me quitó, me quitó y de repente cuando me di cuenta yo estaba viejo tranquilo, mis fundamentos fueron, trabajé, desde que entré trabajé en la cocina gracias a Javier Guerrero me llevó a la cocina Me enteré que era cocinero O sea, no era cocinero, era ayudante de cocina no llegué nunca a ser cocinero o sea, con suerte un pancito lo que hice pero sándwiches lo que hacía 400, 200, 400 sándwiches por día pero no fui cocinero fui ayudante de cocina Era todo el mundo eso A la cocina yo alzaba el hielo alzaba la bandeja ayudaba en lo que sea ayudaba a los jefes también un jefe pastelero que era un personaje tatuado desde aquí hasta el fondo un persona americano americano cocinaba que era una maravilla hacía los potres yo ayudaba traía el hielo para poner a hacer las tortas y demás hierbas pero yo no era nunca fui cocinero era el que traía las cosas y trabajé 12 horas por día y eso me quitaba trate de aprender a jugar ajedrez el ajedrez me salvó la vida burro total jugando ajedrez pero da gusto pero da gusto y fueron fueron mis primeros el ajedrez es una pasión leí 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 hasta que mi vista no me dio más se nos van a bajar la caña muchos los amigos porque yo también yo juego ajedrez no soy un gran jugador ajedrez pero juego ajedrez te aseguro una cosa a Camper le ganamos fácil a él le ganamos fácil yo te garantizo pero porque una pasión y aparte te pasa el tiempo y mucha gente no y eso fue mi primer mi primeros 40 minutos sin pensar fue eso tres meses ya estaba tres meses estaba y no había jugado todavía ajedrez estaba shockeado estaba totalmente shockeado estaba ataque de pánico heredia lo que sea y te aislaron por un reloj por un reloj después en el año 2022 37 días y era 15 días nomás la sanción y 37 días a veces harina otro costal entonces después empiezo a el ajedrez después caminar que después cuando me muevo a Miami ya pude y eso cambió en el 2021 primero dos años y medio enseñé geografía e historia enseñé inglés y español y después paso a trabajar en la yarda y ahí a limpiar la cancha de volleyball y ahí a caminar hacer ejercicio todos los días un poquito de pesa me salvó también la vida como dije y poder escuchar música y el contacto volver a mi a mi primer a la música que siempre fue mi primer amor escuchar la música y me cargué tenía un mv3 y ahí escuchar y radio a m porque después yo no podía ver la televisión yo perdí yo tuve covid en el 2020 al inicio yo también y ahí perdí no le culpo al covid yo no soy médico pero a los 10 días que tuve el covid yo tuve la catarata y ahí ya no vi más en este lado y después tengo catarata en el otro lado empieza Karin me tiene que empezar a mandar libros con la escritura grande pero después ya ni eso ni con eso ya no podía y ahí se empezaron a solucionar y ahí mi hermana ella sale a la prensa por desesperación María Virginia sale a la prensa por desesperación ya teníamos que haber salido mucho antes pero porque no me negaron a mí me negaron a Marín le dieron la salida a compasía a mí me negaron la primera salida a compasía me negaron la segunda salida a compasía me negaron el tratado el tratado me negan un tratado que hay firmado entre en 1992 está firmado el tratado se le da a muchísima gente el tratado a mí me niegan en el segundo tratado ni siquiera nos contestan entonces ahí ya en una desesperación porque yo ya estaba perdiendo este lado también y ya sinceramente ahí ya empecé a tener una situación difícil porque yo tengo que agradecerle a Dios otra cosa yo nunca tuve depresión en la cárcel gracias a Dios yo nunca caí yo nunca me quedé en la cama un solo día yo tenía momentos malos momentos tristes momentos de rabieta todo eso tuve que le pasa a cualquier ser humano pero nunca me caí nunca me hundí porque por mi carácter por confianza en Dios por mi familia demasiado quería volver por mamá que le conocí que quería volver me quería volver a ver que yo sabía lo que ella estaba pensando eso me confesaba ella el otro día dijo y que ella el miedo que tenía era que yo vuelva y no la encuentre y bueno por mi señora mi hijo mi hermana mi hermano por todo toda la familia como te digo mi señora ellos yo cuando llego acá Gustavo recién entró cuatro días más tarde me doy cuenta de algo que yo no me daba cuenta en la cárcel ellos sufrieron más que yo bueno acá mucha gente sufrió y ellos sufrieron la gente que yo encuentro la gente que encuentro la calle que no me conoce y que me abraza a mí me da ganas de llorar gente mi yerno se fue a San Bernardino al náutico y cuando yo fui el 22 de diciembre yo el 22 de diciembre fui a Brooklyn y ellos se fueron en enero y le vinieron se acercaron un grupo de gente que estaban ahí y le dijeron nosotros estamos haciendo una misa estamos rezando orando por Juan pero eso era la constante eso era la constante y a mí me no sé cómo explicarte eso y le encontré a la gente y la gente viene y te dice ¿sabes qué? yo estuve ahí yo firmé 360 cartas a la jueza 18 mil 19 mil personas firmaron firmaron 19 mil personas firmaron y no le dio ni pelota pero no es poca gente 19 mil personas y 19 mil personas que estamos hablando personas pensantes y conocidos y amigos y conocidos y amigos y calificados y yo decía una cosa si en el Paraguay yo le decía a Karen si en el Paraguay hay una persona que no me conoce una persona que no es mi amiga una persona que no tenga ningún relacionamiento conmigo y esa persona piense que yo soy inocente yo ya me doy por satisfecho y ¿sabes qué? no es una no claro no es una pero aparte yo siempre o sea hablaba con Junior con tu hijo y con Karin porque le decía no puede ser que no me den el permiso para visitarle solo 18 personas pueden tener el permiso bueno pues una cosa y yo mi lista 18 personas en un mismo momento y mi lista ya llegó a 60 y después hay como en tu caso yo puedo nombrar 40, 50 amigos que si quisieron ir a visitarme es más hubo más de 10 personas que se fueron a visitarme a la cárcel sin permiso y pidieron tratar de entrar entre ellos médicos pastores cura se fueron a la cárcel para tratar de visitarme y no pudieron entrar si yo te doy la lista de toda la gente que pidió y la gente que presentó pero no 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 se burlan del sistema no 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 es un sistema solo si es el problema es que cuando vos entras como yo diría cuando entras a una prisión todas las apuestas se acaban es otra vida si es otra vida verdad para la gente que trabaja ahí no hay en la prisión no existen inocentes es el primer la primera realidad que vos aprendes los que están ahí ellos creen ellos están convencidos pues se convencen por necesidad de que todos son culpables verdad y bueno así así nomás es verdad entra y los castigos son colectivos por ejemplo en abril hubo una pelea entre gangas verdad por un problema de de cosas que se metían en la prisión y hubo una pelea y nos encerraron 32 días nosotros tuvimos aparte de la pandemia tuvimos 28 encierros y nos encerraron 32 días o sea en un cuarto sin poder hablar con tu familia salía para bañarte dos veces por semana era dos veces por semana te dejaba bañar y bueno es lo que es no es lastimosamente es la realidad porque es es así en todos lados pero yo pregunto ¿quién controla el sistema penitenciario? porque es privado ahora ahora en noviembre salen unas leyes muy interesantes que yo estoy siguiendo salen unas leyes muy interesantes ¿cómo ponen la policía americana por ejemplo existe algo que se llama internal affairs ¿verdad? que es muy interesante que ellos controlan diríamos sin embargo ese mismo caso no existe para los jueces ni no existe para los para los fiscales ¿verdad? yo creo que algún día algún día ellos van a tener que rever sus leyes y van a tener que tener en cuenta también ese tipo de cosas no sé no quiero hablar de repente me estoy equivocando porque no soy pero sé que en la policía existe lo que se llama internal affairs ¿verdad? yo creo que eso es importante que se controle pero ahora en noviembre sale algo para el sistema de buro de prisiones pero por ejemplo mi caso en la discriminación en el tema de lo que es el un año que me dieron de descuento ¿verdad? eso a mí no me daban porque la ley del primer paso sale el 18 de diciembre del año 2018 y yo hice 18 programas y trabajé entonces yo tenía 800 créditos y por causa de que un cubano que se llama Sierra se fue a en el estado de Washington en Seattle hizo una demanda y ahí el juez dice porque no nos daban para nosotros que éramos porque éramos no éramos americanos no nos daban ese descuento y el juez encuentra este fallo dice no encuentro ninguna razón valedera para que un preso americano sea diferente a un preso no americano y ahí entonces yo me deducen de noviembre de agosto del 25 a agosto del 24 lo cual es una maravilla y yo estoy contento por eso y ahora todavía y yo a mí al final salgo el 6 porque yo tenía 400 días más de crédito y eso se trae a colación ¿verdad? ajá entonces ya salgo bueno realmente y dejaste muchos amigos ya porque hiciste toda una vida con gente del día a día sí hay en la en la prisión hay varias normas ¿verdad? una de ellas es nunca le cuente a tu familia lo que está sufriendo ¿verdad? nunca le muestre verdaderamente a tu familia yo intenté hasta un cierto punto uno puede hasta un cierto punto nunca cuente los días yo contaba los días ahí me equivoqué de arriba abajo otra es la teoría encontraba ¿hay amigo o no hay amigo? hay amigo la mitad piensa que hay la mitad te dice que no hay amigo yo hice amigo en la prisión que a mí me ayudaron me ayudaron hay un grupito de gente que me ayudó en especial en un momento voy a hablar de ellos porque todavía están en esa situación hay uno de ellos que es un inglés que me ayudó muchísimo hay dos americanos que me ayudaron muchísimo hay dos cubanos que me ayudaron muchísimo o sea que fueron muy venían hay colombianos los colombianos que nos recibieron en Brooklyn hay dos o tres que fueron fantásticos cuando yo estaba uno de ellos me regaló el libro de Víctor Frankl el sentido de la vida ¿verdad? de este señor que sufrió tanto bueno, no ayer ha sido terrible ayer fue difícil fue difícil ya le mencioné a Javier le mencioné a la gente de la embajada también a quien como te digo el presidente en ese momento le había dicho que se vayan a visitarme Horacio le había dicho que se vayan a visitarme y se fueron a visitarme en Navidad en Año Nuevo y eso hizo que uno no esté que uno no esté solitario que uno no esté y realmente todas esas cosas cuentan todas esas cuentas esa gente que te acompañó y por ejemplo estos colombianos me regalaron ese libro y ese libro fue el primero que leí ¿verdad? y es un sufrimiento de este señor lo que pasó lo mío es o sea como te digo yo yo estuve en un spa comparación a lo que esta persona y muchas otras cosas pasaron otras personas pasaron porque si bien es cierto hay cosas que no estaban bien por ejemplo donde yo estuve sobre todo en los dos lugares o sea en lugares limpios sanos yo nunca extrañé la comida yo nunca tuve problema de comida yo comí lo que tenía que comer extrañaba un jugo de naranja recién exprimido de repente un huevo frito el peligro dentro de la cárcel a mí me dijeron desde el inicio vos leyeron mi caso y me dijeron vos sos un tipo que vas a tener un camino tranquilo porque vos no te declaraste culpable y no hablaste de nadie o sea vos vas a ser un tipo respetado me dijeron a los dos días que estaba en la cárcel y así fue todo mi tiempo todos mis 67 meses en la cárcel fueron de esa forma nadie me nunca me faltó el respeto nadie porque ellos leen tu caso se sabe en la cárcel se sabe hasta el más mínimo detalle o sea que cuando ellos hablaban conmigo ellos me decían vos pase al pizarrón verdad sin embargo yo he visto cosas que le pasaban a gente que prefiero no comentar fueron terribles porque el paso de los que no se portaban de esa forma pero yo como digo otra cosa que es importante que vos sabes yo podía no haber hecho un día de cárcel como eso y lo tenía que hacer lo que hicieron los demás me subía acá en vez de estar ahí y empezaba a hablar como lorito y bueno eso nunca fue una opción para mí porque yo no tenía por qué hablar de nadie a mí no me correspondía hablar de nadie yo siempre el que me conoce sabe que yo entré al fútbol para el deporte porque el deporte me apasionó toda la vida desde que estuve en el barrio deportivo Colón y en mis colegios yo ya fui organizador nunca me iba a olvidar que cuando estaba en el colegio CPB organizamos los torneos 74-75 fútbol de salón fútbol de campo y voy yo en el guete participaba en ese momento jugaban tus primos Juan Raffo César Al Schwicker Largo Duarte Quien Paz Descanse mi amigo y tenía un equipazo y San José y Internacional mi primo por el Inter Conejo Belitza arquero del Inter también y bueno y organizamos torneos de fútbol de salón también compañero de esa época jugaba con mi compañero Esteban von Luken y muchos otros por distintos por distintos colegios y Campeonato de Bayo en mi compañero era Mario Tomás y uno de los mejores jugadores el ingeniero y después entré a la facultad en contables y ahí ya vos conocés esa trayectoria de 5 años maravillosos que viví después pasé con papá de Coté pasé con el tenis mi papá fue presidente de la asociación para allá del tenis el primer amor de mi viejo fue el volleyball siempre el deportivo Colón y después el tenis porque el papá le tenía una adoración a Víctor hasta el día que se murió Víctor era el ídolo el ídolo máximo de mi viejo y te digo Víctor no puedo decirte la calidad de amigo que es porque es excepcional como todos ustedes los que estuvieron a mi lado y o sea el deporte siempre fue para mí y después en un momento dado podía haber elegido entre el tenis y el fútbol y por esas cosas de la vida bueno cuando me fui al mundial del 86 de hincha nos fuimos todos al mundial del 86 que fue un mundial fabuloso y realmente ahí es donde quizás de una otra forma el bichito del del fútbol empezó a aprender y hay algunos amigos que algunos ya no estaban ya fallecieron me invitaron para entrar y tuve la suerte de estar en el club y después tuve 25 años por la selección paraguaya porque realmente yo siempre dije que la camiseta albirroja para mí es la verdadera camiseta de mi vida en mi país está por encima de todo está por encima de mi caso está por encima del club está por encima de cualquier otra cosa porque no hay nada más importante que tu país y bueno y tuve suerte de poder siempre digo que escuchar el himno nacional en una olimpiada que tuve la suerte de estar en dos y en mundiales que tuve la suerte porque le acompañé al escribano Oscar Harrison que me dio la oportunidad de ser su director de selecciones y me dio la oportunidad también de representarle porque él no pudo estar en la olimpiada y entonces me pidió que yo le represente y gracias a eso yo estuve porque realmente él era el presidente y en los mundiales también y después ya en el mundial que tuvimos con Horacio y con Alejandro este es el último mundial que nos vamos a Sudáfrica pero escuchar el himno nacional y ver que la bandera paraguaya es una emoción que nos tiene para mí es una emoción muy linda y yo de hecho ahora que está en la eliminatoria solo le deseo a mi país y aparte uno crea vínculos amistades por ejemplo hasta hoy día después de esa Copa América que nos fuimos a Argentina hasta hoy día yo soy amigo del Tata de Neri o sea siempre estoy hablando con ellos uno va a generar el Tata y Neri el Tata es y Neri los dos yo no sé cómo explicarlo el Tata es un ser humano excepcional él ahora por ejemplo está tocando el cielo está en un momento crucial pero sabe que él no se olvida de ninguno de nosotros no yo hablé el otro día porque le paro con él él no se olvida él es el tipo es la persona más humilde del mundo el tipo más sencillo del mundo él escribió la carta él escribió él entró en la petición me da todo piel de gallina no sé cómo explicarlo porque él está o sea están en otro nivel de vida ¿verdad? y sin embargo él no se olvida de nosotros no se olvida de sus jugadores no se olvida de aquello que de repente y yo tengo a mí yo ahora voy a decir algo que no dije en ninguna otra entrevista yo los jugadores de todos los grupos que participé me reciben ahora y estoy en contacto con ellos desde el primero desde el 90 qué suerte ¿verdad? y el preolímpico del 92 98 2002 2006 y 2010 ¿verdad? y Atena 2004 ya estuve reuniones con varios de ellos y ya seguí teniendo reuniones y la forma como me reciben uno vos sabías yo sabía que en un momento dado yo iba a ser un ex ¿verdad? a todos nos llega ¿verdad? claro no pensé que iba a ser pero no es la forma no pensé la forma y no pensé tan joven ¿verdad? retirarme de la forma pero ya ocurrió y ahora estoy recibiendo el trato del amigo mayor del hermano mayor del papá Guazú y estoy recibiendo ese trato de todo ello un trato todo no quiero citar a uno o a dos a tres porque tengo que citar probablemente a 70 o 80 porque yo trabajé con muchos jugadores y te puedo decir algo increíble con ninguno tengo problema con ninguno con ninguno ¿verdad? con nadie con nadie hay resentimiento con nadie hay un problema con nadie tuve nunca un problema con nadie a nadie nunca le falté al respeto le respeté los códigos de los jugadores ellos saben ellos saben eso respeté el código vestuario yo siempre digo que nada más lindo fue en mi dos cosas fueron las cosas más lindas en mi vida en el fútbol estar en la en la concentración del pané mirándole a los jugadores cuando los jugadores van formando ese grupo unido y se va cerrando el grupo y se va se va cerrando así se va haciendo fuerte y yo soy yo que fui en mi vida yo era un bombero voluntario yo era un tipo que tenía la 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 el extinguidor el extinguidor y ese nomás era mi función que todo esté en su lugar ir antes hacer porque yo no era yo era director no era el presidente después fui presidente ¿verdad? me metí en la política después ya me llevaron así que fue rápido todas las cosas pero lo que a mí me gustaba era eso y después el vestuario la intimidad del vestuario esa yo casi no entraba en las charlas no sé que los técnicos me dijeron a mí no me gustaban entrar en las charlas porque yo yo siempre dije que mi gran cualidad es no entender de fútbol sí entender de organización entonces el tema era cuando vos estabas en el vestuario esa esa tranquilidad y vos veías cómo se va se va formando nunca me olvido de repente tantas anécdotas tengo de en un partido que jugamos que casi recién debutaba Nelson Aéu Valdés con Venezuela eso fue para ir al Mundial de Alemania y él hace el gol ¿verdad? y él era 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 nuevo en ese grupo el extranjero era nuevo en ese grupo que era un grupo ya que venía y ¿sabes qué? el tipo estaba ahí ¿sabes qué? él parecía Pelé Gardel parecía él te anécdotaba ¿sabes qué? y vos le veías a Nelson y el tipo estaba viejo con una con una profesionalidad y entró y hizo el gol solucionó el problema ¿verdad? pero es una anécdota no me quiero no nos quiero por hablar de Nelson no olvidarme en él hablo de todos ¿me entiendes? porque todos tienen una anécdota y seguramente en su momento cuando ya solo empieza a hablar de fútbol porque yo sé que algún día me van a invitar para solo hablar de fútbol y hablar de esos recuerdos que pasé y ese tipo de cosas ¿me entiendes? lo que te quiero decir los capitanes que tuvimos en la selección los jugadores que tuvimos en la selección cómo se formaban los grupos eso yo extraño y voy a extrañar hasta el resto hasta el final de mi vida voy a extrañar ¿verdad? cada uno de los goles que se hicieron cuando en el preolímpico cuando en el preolímpico a mí todos me decían Juan Ángel no te ilusiones porque estaba en Brasil y Argentina y hay dos lugares y yo igual nos ilusionamos y igual ganamos y le dejamos le ganamos o sea le dejamos atrás a Brasil y Argentina y después también se le dejó atrás a Brasil en Chile que yo no me fui a Chile yo ya me fui como te dije me fui después a Atena y nosotros debutamos en un amistoso contra Atena contra Portugal y nos basuraron y yo estaba yo no miré el mundial porque escuché el mundial por radio pero yo no podía ver más claro ninguno ya no veía bien y yo escuchaba y Leo te hablaba maravilla de Japón y de Corea en este mundial y nosotros le ganamos a los dos le ganamos la Olimpiada de Atena a los dos le ganamos y llegamos a la medalla de plata yo sigo pensando que es lo mejor el fútbol paraguayo todavía no llegó yo sigo pensando que Paraguay tiene un potencial muy grande tenemos jugadores ahora afuera y después pero ahí después ya entramos en otro que yo ya no quiero entrar o sea ahí ya no es mi tema porque yo soy un gran defensor de la selección paraguaya siempre fui un gran defensor de la selección paraguaya y para mí a mí me preguntaban cuál es cuál es tu mejor equipo ahí te paro vamos a un corte Juan ¿cómo continúa esto? yo creo que continúa con la frase de un compañero mío del Colegio Cristo Rey amadito que dice la vida es bella nosotros le llamamos Melody a Amadito después le conoce bien a Amadito Adorno Artaza y la vida es bella la vida es verdaderamente bella es una canción que merece ser cantada alejado de las canchas alejado de todo totalmente totalmente de la diligencia de todo no, no nada está terminada total eso vida pública cero hasta el día que hasta el día que nos vamos junto al señor ya cero no, 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 no que no no hay ninguna chance ninguna posibilidad pero estarán nosotros no, no, no yo no creo que nadie me quiera andar yo creo que ya saben ya, ya, ya ya, ya ya leyeron no, no yo creo que ya yo creo que ya yo creo que yo ya soy una una persona que ya yo entiendo bien mi situación yo sé bien bien, 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 bien bien donde estoy parado en Paraguay sé bien que quienes me van a querer sé bien quienes me van a respetar y sé bien quienes van a, van a seguir diríamos porque era así nomás luego antes ahora se acerva un poco más nomás por todo lo que pasó pero ya era así antes ya existía toda la envidia celo bla, 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 bla había mascaretismo no ahora nomás ahora, ahora es lógico de este tipo yo no de repente hasta me da orgullo que yo mi sentencia más larga que la de Capone extraordinaria no pero es simpático porque ahora uno se da cuenta del manoseo del del país más grande del mundo entonces es una cosa de loco pero se va se va dando vuelta sí, se va dando vuelta yo creo que sí se va dando vuelta y las cosas Dios pone las cosas en su lugar no hay nada no hay nada que el tiempo y la paciencia no curen eso es un dicho muy importante no hay nada que el tiempo y la paciencia no curen así que yo tengo mucha paz bueno, es lo que te estaba por decir yo admiro la paz la gente yo tengo mucha paz y le quiero transmitir eso a la gente yo le quiero transmitir a la gente que tiene problemas yo quiero yo si puedo trabajar si yo callado puedo trabajar con gente que que tiene ciertos inconvenientes en su vida a mí me gustaría hacerlo con jóvenes que tengan ciertos inconvenientes en su vida lo hice en la prisión y traté de hacerlo no es fácil pero me gustaría ayudar callado me gustaría ayudar me gustaría ayudar a infundir positivismo y confianza y sobre todo a poder a poder superar ciertas cosas bajo 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 diríamos fuego y dar vuelta dar vuelta a la situación que es lo que yo porque otra cosa que te dije en la prisión lo primero que aprendí es la ley de sobrevivir en la ley de la supervivencia es brutal y sabes que es como eso que dicen que un tipo se tira porque se quiere ahogar y después resulta que está dando manostazo porque no se quiere ahogar yo te digo lo más importante en mi vida fue en la familia que es lo que más sufrí antes que me pregunte estar separado a mi familia que no me dejen la posibilidad de venir a estar en Tacumbú o donde sea yo hubiese estado feliz hubiese estado bien mucho mejor ahí ¿por qué? porque hubiese estado al lado de mi familia y no hubiese estado separado mamá la última vez que me pudo visitar fue en el 2019 2019 porque ella ya no pudo dos veces se fue pero después pobrecita no podía con 90 años no podía ir a visitarme se fue la última vez y el avión ya le tuvo que entrar en silla de rueja y después ya vino la pandemia yo estuve casi dos años sin visita dos años sin visita no no esa es la parte que más duele pero yo no sé yo creo que yo me estoy bloqueando pero yo no miro más atrás y haces bien realmente a mí me asombra sé que yo no miro más atrás y digo o sea es que no no tengo ni que mirar ni si sufrí no tengo que mirar hoy que estoy que estoy más feliz que el perro con dos colas o sea que estoy verdaderamente en una situación que yo no pensaba que iba a estar pero ya dije me considero uno de los hombres más felices del mundo yo te digo el comentario de los perros que a lo mejor te dicen otros que no te dicen pero la verdad está justamente asombrada por cómo vos estás los que me aprecian sí definitivamente siempre estamos hablando lo que me aprecian las muestras de felicidad las muestras de apreciación hijo no puedo al paraguayo le digo otra vez somos los mejores del mundo nosotros somos en solidaridad lo que pasa es que lo que sale es la parte justamente es la parte mala mala entenderlo y todavía no me fui al interior del país claro porque en el interior del país yo a través de la unión del fútbol del interior aquí les tengo a toditos les tengo en mi corazón porque porque me quieren yo sé que me quieren y yo les quiero les quiero a ellos y la gente y yo me voy a ir a visitarles yo me voy a visitarles y la ellos y otra de las cosas más increíbles yo tengo la cantidad de gente de dirigentes que me escriben y no hay yo no hay ninguna intención de voto no hay porque nada yo ya no soy yo ya no estoy en ninguna carrera para el resto de mi vida yo no soy competencia de nadie absolutamente de nadie yo ya no estoy más en nada en ninguna competencia con nadie no estoy yo yo ya estoy ya estoy en otra en otra situación aún así todos los perros te escriben todos los te mandan muestras a precio y eso es algo que no tiene que algo no se puede explicar no Juancito llegamos al final bueno yo realmente te agradezco yo te agradezco a vos al contrario yo sí que no porque jamás pensé que iba a hacer un programa contigo y yo siempre digo cuesta construir en el Paraguay cuesta muchísimo cuesta 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 y yo celebro la paz que tenés cómo estás y gracias a Dios bueno ahora ya estás más con los perros ya tenés más tiempo y cierto lo que decís pero yo sigo pensando que nuestro país puede ser una Suiza no siempre digo yo sigo pensando que nuestro país sigue siendo rico en todo yo sigo pensando que nuestro país va a cambiar sigo pensando que la gente joven en nuestro país va a cambiar creo en la gente joven creo que los que vienen después de nosotros son mejores que nosotros creo que van a ir van a ir cambiando yo yo veo que creo que 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 hay digamos un instalado somos somos todavía tenemos la familia agradezcamos eso agradezcamos Paraguay tiene todavía una familia poderosa así que tenemos que agradecer a Dios bueno mis queridos amigos muchos mensajes muchos mensajes que espero les haya gustado y nos vemos el próximo miércoles gracias por seguirme gracias a todos seguir siguiendo el corazón y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos